Oración del latido Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, yo te pido humildemente, me concedas la gracia de salvar un alma por cada latido de mi corazón, unido a los latidos del tuyo y los del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tu Santísima Madre y Madre Nuestra, que nos diste al pie de la cruz. Te lo suplico por tu preciosa sangre y tu divina misericordia. Amén. Finalizamos, sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se cuenta que esta oración inició a difundirse con el permiso del Papa Pablo VI. Ella promete la salvación de millones de pecadores que van camino al infierno, porque están en pecado mortal y no tienen quien reze por ellos. Si las rezamos con fe y confianza en la misericordia divina, podemos salvar miles de pecadores por cada latido de nuestro corazón. Debemos recordar que gracias a miles de oraciones como esta, fue que nosotros logramos la conversión, y es de suma importancia que las recemos todos los días, con devoción y fervor. Como la de Santa Gertrudis, quien tuvo la gracia de, en una revelación, poner su oído en el pecho de nuestro Señor Jesucristo y escuchar los latidos de su corazón. Esto nos remonta a la última cena, a San Juan Evangelista, quien recostó su oído en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Y le preguntó que por qué nunca había hablado sobre lo que había sentido en ese momento y escuchado. A lo que Jesús le respondió, que en ese momento su única misión era hablar sobre la palabra del Verbo Encarnado, ya que la iglesia recién empezaba. Pero que en los últimos tiempos, esta gracia sería revelada, puesto que el amor de Dios se encontraría como lo tenemos ahora, debilitado y los creyentes confundidos. Vivimos en un mundo de confusión y convulso. Necesitamos salvar miles de almas. Hagamos un ofrecimiento de nuestra vida, ofrezcamos nuestro día, nuestras acciones, nuestras obras, preocupaciones, penas. Todo lo que somos y tenemos, a nuestro Señor el Todopoderoso. Y animemos a otras personas a hacerlo, para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no haya sido en vano. Una vez más, mil gracias, queridos hermanos, por escuchar y ver nuestros videos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir, darle like y activar la campanilla, para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios les bendiga.